No, es peor ya. Yo no confío en el INE. El problema es que nosotros salimos a defender el INE en las calles. No, a ver, a ver, a ver. Salimos por pendejos. Ve lo que acaban de hacer. O sea, un INE que no respeta la ley y por sus huevos nada más dice, se chingó Paco y no va, porque a mí me da la gana. Y un tribunal electoral, que es el que va a contar los votos finales. Sí, sí. Tienes la última palabra, eh. No respete la ley. Prepárense que nos quieren chingar la elección. Pues claro. Transformación pacífica del país. Son un fracaso como oposición y en este video se los voy a demostrar una vez más a estos peronistas, estos conservadores, estos anti-AMLO, como Carlos Alarraqui, como Javier Lozano, el denominado saco de pus, tuvieron el día de hoy como invitado a Francisco García Cabeza de Vaca, que se sigue llorando, se sigue quejando porque le quitaron su candidatura, mis estimados pregoneros, por ser prófugo de la justicia. Lo ratificó el INE, lo ratificó el tribunal electoral. Y bueno, mis estimados pregoneros, ahora dicen que salimos a defender al INE por endejos. Se queja Alarraqui de haber salido a marchar en defensa del INE porque, pues sí, antes estaba Lorenzo Córdoba, hacían lo que quería, mis estimados pregoneros. Ya ven que era afín a la derecha a todos estos conservadores y al PRIAN. Siempre lo había señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, no había duda de ello. Y ahora, pues, lo deja totalmente en evidencia. Vean nada más lo que dicen, mis estimados pregoneros. Los molestos, porque le quitaron la candidatura a este personaje, a García Cabeza de Vaca. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque ahora truenan contra el INE. Sí, a ese mismo que decían que la marea rosa, que vamos a salir a defenderlo, que vamos a salir a las calles, que vamos a ir al Zócalo de la Ciudad de México a marchar todos juntos por nuestros organismos autónomos. Y ahora van en contra, mis estimados amigas y amigos. Y ahora, esta marcha que van a realizar el día del debate, el próximo 18 de mayo, va a ser para Xochitl Galvez, para apoyarla a ella y a Santiago Tahuada. Vamos a escuchar su lloriqueo. Y qué bueno que lo mencionas. Fue una participación directa, operación directa del crimen organizado, como también, obviamente, este grupo de huachacoleros políticos vinculados al contrabando de las gasolinas, donde, por supuesto, que operaban con los grupos criminales y donde se metieron directamente a la elección. Quiero recordarles que esa elección de Tamaulipas, ellos decían que en sus encuestas, y ahí está documentado, que iban 30 puntos arriba, con toda la participación de los grupos criminales, con todo el financiamiento a Morena ilegal, con todo el proceso de desafuero y ataques hacia mi persona, quedaron, que se quedó la elección a escasos 5 puntos. ¿Dónde están los 30 puntos que decían, Javier? No solamente eso, recuérdales, gobernador, como la gente no pudo votar en 7 municipios, por la columna. No pudieron votar porque el crimen organizado, ¿qué es lo que nos puede pasar el 2 de junio en muchos lugares del país? Ya no, ¿sabes qué? Entiendanlo. No, es peor ya. Yo no confío en el INE. El problema es que nosotros salimos a defender el INE a las calles. No, a ver, a ver, a ver, salimos por pendejos, ve lo que acaban de hacer, o sea, un INE que no respeta la ley, y por sus huevos nada más dice, se chingó Paco y no va, porque a mí me da la gana, y un tribunal electoral, que es el que va a contar los votos finales, Digan, no respete la ley, prepárense que nos quieren chingar la elección. Nunca lo creí, no lo creí, aquí hay hechos, o sea, que el INE no respete la pinche ley, no, ya, ya no me platiques más, cerramos el canal. No, entiéndanlo, por favor, entiéndanlo, por favor. Es como si en este momento llegan con el candidato al gobierno de Yucatán, Hernán Barrera, llegan con él, y por petición de la fiscalía, un juez obsequioso, libra una orden de aprehensión. Obtiene una suspensión en amparo el candidato, con todo y la suspensión del orden de aprehensión, llega el INE y el Instituto Electoral Local, y le dice, no puede ser candidato. Que se lo hagan a Santiago Taboada, o que se lo hagan a Xochitl Galvez. Se lo pueden hacer. Con este precedente, con este precedente que se está sentando, es terrible cabrón, o sea, entiéndelo, una autoridad. Hay una cosa que se llama en este país el principio de legalidad, y otro que se llama el principio de la autonomía y de la voluntad. Lo hemos comentado varias veces. La autonomía y de la voluntad es la que tenemos los particulares para hacer todo lo que nos pegue la gana, salvo lo que esté expresamente prohibido, ¿ok? En cambio, las autoridades únicamente pueden hacer aquello que les esté expresamente facultado por la Constitución y las leyes. ¿Me entienden? Ahora, si no tiene estas atribuciones, ni el INE, ni el Tribunal Electoral, y las ejercen, y le coartan un derecho político, que como bien dijo Francisco, es mucho más que un derecho político, es un derecho humano fundamental el votar y ser votado, sin tener atribuciones en la Constitución y en las leyes ninguna de estas autoridades, entonces ya no hay estado de derecho. Entiéndanlo, por favor. Entonces, estamos hablando en serio de que el señor que no tiene ningún... Es que le quiero ser muy claro para todos. El señor que no tiene ninguna orden de aprehensión que tuvo, pero ya no las tiene porque se las quitaron. Las suspendidas. Están suspendidas. Están suspendidas, porque el amparo sigue. Ok. El INE tomó el argumento que no tiene derechos. O sea, como si la orden de aprehensión fuera vigente y como si estuviera prófugo de la justicia. Exacto. ¿Y qué es lo que dijo el juez cuando otorga la suspensión definitiva? No es prófugo de la justicia. ¿Pero qué argumento dio el INE? Ah, pues simplemente hizo... ¿Qué dijo? Tuvo que decir algo. Dijo que ellos no tenían por qué hacerle caso a dos suspensiones definitivas. Estás hablando, Carlos y Javier, que es la primera ocasión en la historia de la creación del INE ante CIFE que los consejeros, pero fueron 10 de los 11, porque hubo una consejera que hizo lo propio y les dio una cátedra de lo que se tenía que hacer, por supuesto, y les da a conocer que el único que puede determinar la situación jurídica penal de un ciudadano era un juez y que el juez ya les había dicho que yo tenía mis derechos a salvo, que no era prófugo de la justicia. ¿Qué dijeron los 10 otros consejeros? No, un juez no nos va a decir a nosotros, espérame tantito, es que el juez no estaba en contra ni del tribunal ni del INE. Estaba diciéndoles cuál era la situación jurídica de un servidor, porque es el único, un juez penal, el único que puede determinar la situación jurídica de una persona. No es ninguna otra autoridad. ¿Y qué? Pues se lo pasaron por el arco del triunfo. Ahora, pues que asuman su responsabilidad a esos 10 consejeras y consejeros, porque violaron, no una, dos suspensiones definitivas, y eso es un delito penal. Ahorita tienen fuero, pero se van a tener que encomendar a, pues no sé, a quién se van a tener que encomendar, a Claudia o no sé quién, porque lo que va a suceder es que el día de mañana, cuando ya lo tengan fuero, este procedimiento penal sigue contra cada una de ellas. Pero aquí el tema más delicado es el mensaje que acaban de mandar. Están sometidos directamente a Palacio Nacional, lo que determina el Palacio Nacional. Quien está organizando el proceso electoral, de veras, son los que hoy en día ya se hincaron hacia el presidente de la República, hacia Morena, son los que están diciendo que no puede ir nuestra candidata Xochitl Galvez a la manifestación que se va a dar a favor de la democracia. Ella es la que está diciendo que ella no puede ir. Y si fue ella capaz de violar dos suspensiones definitivas, de veras, ¿qué es lo que se avecina? Por eso les digo que no haya confusión, Carlos. Una cosa es ir a defender a la institución y la democracia y otra cosa es dejar de señalar a aquellos consejeras y consejeros que violan la ley y que ya se hincaron. Y lo mismo sucedió con el Tribunal Superior Electoral. Estos ya están sometidos. Lo que vimos ayer jamás se había visto en la historia. Cambiaron sus criterios, resolvieron en 24 horas porque sabían que la ley me daba la razón y se estaba generando mucha polémica al respecto y que ellos ya habían tomado decisiones en situaciones, circunstancias iguales, pero resulta que midieron con diferente vara. Y estos tres y estos cinco magistrados, si estos creen que no van a estar vigilados, están muy equivocados, porque imagínate que el día de mañana salgan como propuestas en una terna para ministros, para el Consejo de la Judicatura o en alguna posición, ni pregunten. Quiere decir que ya estaban puestos simplemente sometidos. Pero el riesgo más grande, más allá de mi persona, Carlos y Javier, es que ellos son los que van a calificar la elección presidencial. Y no solamente eso, Javier y Carlos, van a ser los que van a calificar elecciones de diputados federales, de senadores, de las gobernaturas. Imagínate ganando Veracruz por un margen pequeño. No lo van a querer quitar en la mesa, como nos van a querer quitar curules y escaños y dárselos a favor de Morena, del Verde o del PT. ¿Por qué? Porque ya están entregados. Así es que hay que vigilar y hay que señalar la situación en la que se está comportando este tribunal, porque estos, desde mi punto de vista, ya están sometidos e hincados hacia el poderoso. Bien, una de las variables o variantes que pudiera tener el resultado del 2 de junio es que, como dice Francisco, aquí no te he valido tu triunfo, Carlos. Pues ya lo tiene, mis estimados perdoneros, qué agradable es ver el llanto por parte de estos perenistas, de esta oposición y sobre todo de Francisco García Cabeza de Vaca, que ahora, pues dicen, tanto Javier Lozano como Carlos Ararraqui, que, pues, simple y sencillamente ya no confían en el INE ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que hasta ellos pueden anular una elección o qué precedente se da con todo esto de que les quiten más candidaturas o que prácticamente les quiten triunfos el próximo 2 de junio. Lo que hay que ver, lo que hay que escuchar, ahora el INE sí se toca, ahora el tribunal sí se toca. Toda conveniencia por parte de estos perenistas que sigan llorando. Nos vemos hasta la próxima. Pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Gracias.